Ayer por la mañana convocábamos desde el Partido Popular a los medios de comunicación en nuestra sede para hoy a las 10 y cuarto y como saben y curiosamente el señor Perales un rato después, una hora después, dos o tres horas después, le envió también una convocatoria para hoy a las 12 de la mañana. Si nuestra convocatoria de ayer ha servido para que el señor Perales se ponga las pilas y empiece a trabajar por el tema de los presupuestos la damos por válida, pero sí que es verdad que no en ningún caso de la forma en que lo ha hecho. Asistimos nuevamente a un esperpento, ya que, como he dicho hoy, se convoca una rueda de prensa a las 12 anunciada como presentación de presupuestos del año 2023. Sepan ustedes y sepan también los linarenses que es la primera noticia que tenemos sobre los presupuestos el resto de grupos municipales. No se nos ha llamado para mostrarnos absolutamente nada, no ha existido ni una sola comisión de Hacienda sobre presupuestos, por lo que nos tememos que esta rueda de prensa que va a dar dentro de un par de horas el señor Perales, a la que ustedes han sido citados, va a tener como único objetivo que el señor Perales tape sus vergüenzas y vuelva a mostrarnos otras nuevas pantomimas de las que ya nos tiene acostumbrados. Verán, el señor Perales capitaneó una moción de censura basada en dos aspectos. En primer lugar, dijo que nosotros éramos un equipo en minoría, el Gobierno que compartíamos, Partido Popular y Ciudadanos. Éramos, como digo, un equipo de Gobierno en minoría. Debemos recordar que lo componíamos diez personas. Hasta hace unos días el Gobierno de ahora, el del PSOE con Izquierda Unida, han sido nueve. Y hasta hace unos días, con la incorporación de la nueva concejal, son diez. Es decir, los mismos que éramos antes. Luego se cae esa aseveración, ese motivo del que se hablaba de un Gobierno en minoría. Porque ahora son los mismos, han sido menos, han sido nueve. Pero ahora son los mismos que estábamos anteriormente, eso sí, con siete liberados y costando 150.000 euros más que el anterior equipo de Gobierno a las arcas municipales. Y, en segundo lugar, en la moción de censura se nos decía que es que no había presupuestos en el año 2022. Y esa situación, era la que decía textualmente el señor Perales, era insostenible. Por lo que en cinco días, desde su toma de posesión, presentaría unos presupuestos para el año 2022. Ese fue el primer paso para la gran mentira del señor Perales. Esa gran mentira que llevamos viviendo desde hace algo más de cinco meses. Dicho eso, lo de los cinco días, luego dijo que esos presupuestos eran inviables porque el ayuntamiento había realizado aproximadamente 30.000, 31.000 operaciones contables. Esto me preocupó mucho. Porque, a ver, que el señor Perales, el 5 de julio, que es el día de la moción de censura, salga después, unos días después, dos o tres días después, diciendo que es que se han realizado 30.000 operaciones contables en el Ayuntamiento de Linares. A ver, el Ayuntamiento de Linares realiza aproximadamente entre 60 y 65.000 operaciones contables anualmente. Luego, si él llega en julio, pues es normal que estuvieran realizadas la mitad de ellas. Luego, ese no era el motivo. No sé si es más peligroso para nuestra ciudad, para Linares, tener a un alcalde mentiroso o un alcalde que ni siquiera sabe cómo funciona el Ayuntamiento de Linares. Pero lo cierto es que ambas cosas se dan en el señor Perales, según estamos viendo desde hace ya tiempo. Perdón. Descubierta esa primera gran mentira de que ya no iba a haber presupuestos para el 2022, comenzó a nacer la segunda gran mentira. Decía la ciudadanía, y cito textualmente, la ciudadanía puede estar tranquila de que habrá presupuestos en octubre. Esto lo dijo en distintos medios. Otra vez, mintiéndose o tirándose a la piscina. Lo que vuelvo a repetir, como he dicho antes, que no sé si es peor una cosa o la otra, porque pasó octubre y nada supimos nuevamente sobre esos presupuestos del 2023. Pero es que entonces apareció el concejal de Hacienda, el señor Palacios, para afirmar que los presupuestos se debatirán en pleno a finales de noviembre. E incluso pudimos ver titulares en prensa los presupuestos del Linares para 2023 a pleno este mes de noviembre. Puedo enseñarlo. Pero bueno, vimos en prensa cómo se anunciaban ya para el mes de noviembre. Pues pasó noviembre y también constatamos que se trataba de otra mentira. Una más. Además, como he dicho, decía, los presupuestos se debatirán en pleno. La ciudadanía puede estar tranquila de que habrá presupuestos en octubre. Señor Perales, yo se lo digo a él directamente, con usted nadie puede estar tranquilo. Lleva usted cinco meses y pico aquí y la tranquilidad brilla por su ausencia, porque no nos podemos fiar ni de lo que hace ni de lo que dice. Han pasado más de cinco meses y ni ha habido presupuestos para el año 2022. Tampoco ha habido ni una sola reunión con la oposición para hablar de esos presupuestos del 2023. Y eso sí, ayer anunciamos, como he dicho antes, una rueda de prensa desde el Partido Popular y tres, cuatro horas, dos, tres, cuatro horas después, el señor Perales convocó esta rueda de prensa a la que ustedes asistirán a las doce de la mañana. Sinceramente, siempre lo digo, pero con mayor razón, lo del señor Perales no es serio y estamos viéndolo todos los ciudadanos de Linares cada día. Deben saber también que, antes de llevar los presupuestos a pleno, deben ser presentados al resto de grupos municipales. Se debe dar un plazo para posibles enmiendas a esos grupos municipales, debatir dicha enmienda y, además, ser informada, en su caso, por la intervención del ayuntamiento y, posteriormente, llevarlos a pleno. Aprobado en el pleno, existe un plazo de un mes para la exposición pública y posibles alegaciones que puedan realizar tanto grupos municipales como cualquier persona que se pueda ver o asociación que se pueda ver afectada por esos presupuestos. Y luego hay que cargarlo, lo que aproximadamente también tarda un mes. Por lo que yo auguro que no vamos a tener presupuestos para 2023 en Linares hasta finales de febrero, marzo del año 2023. Eso sí, con este matiz, siempre y cuando el señor Perales no utilice o no acuda a ninguna treta de las que ya nos tiene acostumbrados y que, por supuesto, si acude a ella, lo haremos público y nos opondremos de todas las maneras posibles para que esas treta no tengan buen término. Miren, Linares pudo aprobar los presupuestos para el año 2022. Lo que se nos dice de que han sido inviables y, al final, no se han hecho. Linares pudo aprobar. Linares podría tener unos presupuestos para el año 2022 porque el día 7 de junio el anterior equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos lo llevamos a pleno. Y fue en ese pleno, cuando se presentaron esos presupuestos, insisto, el 7 de junio del año 2022, fue en ese pleno cuando el Partido Socialista, Izquierda Unida y CILU, con sus votos, consiguieron que Linares no hubiera presupuestos para ese año 2022. Es decir, si Linares no ha tenido presupuesto en el año 2022, es por causas imputables exclusivamente a esos partidos, a los partidos que no nos dejaron ni votarlos ese día 7 de junio. Y esto es por una única razón. Había que conseguir esa moción de censura. No, había que votar esos presupuestos porque, de esa manera, el señor Perales alcanzaba la alcaldía y, además, se aseguraba –y esto es muy importante y lo debe de saber la gente– se aseguraba ser el candidato del Partido Socialista a las elecciones de mayo de 2023, porque así lo dice la propia regulación, la propia normativa del Partido Socialista. Y esta es la verdad, no hay otra. En Linares no ha habido presupuesto en el año 2022 porque el señor Perales tenía que asegurarse ser el candidato para las elecciones de mayo de 2023. Y le ha dado igual. Dijo, como he dicho, que en cinco días, desde su toma de posición, presentaría unos presupuestos para el año 2022, mintiendo. Luego, que los tenía para octubre y tampoco los hemos tenido en octubre. Ya esto es de 2023. O sea, primero no hubo de 2022 y luego dijo en octubre tendremos los de 2023. No lo hubo en noviembre. Tendremos los del 2023 tampoco, ni rastro de ellos. Y hoy, 14 de diciembre del 2022, quiere presentarlo a los medios sin haberlo mostrado al resto de grupos municipales y sin haber celebrado ni una comisión sobre ello. Se los va a presentar primero a la prensa, como digo, yo incluso y algunos corporativos hemos hablado de que a lo mejor tenemos que solicitar, si fuera posible, que nos acrediten como prensa y a los concejales y de esa manera poder enterarnos de qué pasa en el ayuntamiento de Linares con este señor Perales, que es el que hablaba continuamente de transparencia y que iba a contar con todos. Bueno, pues este es el ejemplo. El mayor instrumento que tiene el ayuntamiento de Linares para su futuro, que son los presupuestos, no ha contado con el resto de grupos municipales y los va a presentar hoy en prensa y a nosotros no sabemos cuándo, porque no estamos citados a día de hoy. A ninguna comisión no se nos han presentado y no se nos ha dicho nada sobre ello. Voy a concluir, yo dije que iba a ser corto hoy, iba a ser breve, diciendo que Linares no se merece un alcalde como el señor Perales. Un alcalde que ocupó el sillón de alcalde con mentiras, con falsas promesas y que no hace más que marear la perdiz con temas tan importantes como Linarejo o Santana, que vive de los réditos del equipo de Gobierno anterior, que tiene descontento a funcionarios y a sindicatos. Y les diré como anécdota que en la última, creo que fue la última mesa general, el sindicato mayoritario acudió a esa mesa con carteles puestos en el pecho. Esto no ha salido en ningún sitio, porque fuimos parte de una reunión con un folio en el pecho, hablando de que el alcalde no cumplía con lo que debía cumplir. Es decir, también tiene descontento a los sindicatos, por más que se reúna con UGT o con no sé quién más, como vemos en fotografía, lo cierto es que el sindicato local parece que no está demasiado contento con él. Además de lo que he dicho, este alcalde, este equipo de Gobierno ningunea a la oposición. Además, toma decisiones como la que hemos podido ver, que afectan al comercio y a la hostelería, como hemos visto con la iluminación de Navidad, cuando todo Linares le pedía que el pasaje fuera un centro turístico, fuera algo que fuera especial, como fue el año pasado y que este año, saltándose la opinión de los linarenses, ha hecho lo que le ha dado la gana. Lógicamente, poniendo o anunciando que iba a poner en barrios alumbrados, cuando hemos visto en los poquitos que hay puestos, porque el día de la presentación no había ninguno, pero en los poquitos que hay puestos hemos visto que son cuatro luces, si me dejan decirlo así, y tampoco creo que los vecinos están muy contentos. Además, pierde eventos de carácter nacional y, además, es capaz de cualquier cosa por mantenerse en el sillón y así, como he dicho antes, ser el candidato del Partido Socialista en las elecciones de mayo del 2023, que es en lo que se basa todo lo que está haciendo. Yo le dije en un pleno, le dije no le vamos a permitir que utilice el dinero público para hacer una pre-campaña. Lo cierto es que estamos haciendo lo que podemos, pero vemos que es imposible, porque en sus manos está gastar ese remanente y lo está haciendo de manera indiscriminada, diría yo, e incluso malgastando, y les pondré también otro ejemplo, en actividades que se están realizando en la ciudad. Hay colectivos, grupos, que están cobrando dinero público triplicado respecto a lo que se les pagaba por lo mismo con el anterior equipo de Gobierno y me explico. Si un grupo antes cobraba un euro por una actuación, ahora hay grupos que cobran tres. Esto está constatado, se nos ha dicho en comisión a preguntas mías. Y yo considero que eso es malgastar el dinero público. No vale todo. No vale el decir voy a gastarme todo el remanente, sea como sea, simplemente para intentar vender que hago cosas. La gestión pública, el dinero público, se debe de gestionar con responsabilidad, cosa que tampoco está haciendo el señor Perales ni este equipo de Gobierno. Desde el Partido Popular exigimos responsabilidad, transparencia, honestidad y altura política, porque mal nos va a ir con un equipo de Gobierno que está absolutamente descoordinado y en cinco meses solo tenemos también el ejemplo –ustedes no asisten a eso, pero los linareses creo que deben saberlo–, como en las comisiones nos dicen en una comisión una cosa y en otra otra diferente. Y voy a ir más allá y voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en el tema de la iluminación de Navidad, yo le pregunté hasta tres concejales diferentes en comisión al concejal de comercio. Le pregunté por esa iluminación de Navidad, me dijo que no sabía nada de la iluminación de Navidad. Se lo pregunté a la concejal de infraestructura y me dijo que no sabía nada de la iluminación de Navidad y me dirigieron a la concejal de festejo, a la que también le pregunté en su comisión algo de la iluminación, que me contara algo de la iluminación de Navidad y me dijo que ella tampoco sabía nada. Ni siquiera sabemos, entre ellos ni siquiera saben quién hace una cosa o hace la otra. Por eso hablo de esa descoordinación. Como he dicho, exigimos responsabilidad, transparencia, honestidad y altura política y que este equipo de gobierno se encuentre de la mano derecha o la izquierda, la derecha o la izquierda. Me da exactamente igual, pero que sepa lo que hace, porque de verdad que Linares está sumido en un caos que los ciudadanos no se hacen una idea. Van a salto mata, van a empujones y eso quién lo paga finalmente en la ciudad de Linares. En ninguna comisión de Hacienda hasta la actualidad ha habido ningún punto del orden del día que haya sido presupuesto desde el 2023. La primera noticia que tenemos de los presupuestos del 2023 ha sido porque no hemos enterado que han citado a la prensa hoy a las 12 de la mañana para hablar de ello. Nosotros no hemos visto proyectos, no hemos visto ni un solo documento. No se nos ha explicado absolutamente nada y, como he dicho antes, lo digo de broma, lógicamente, que a lo mejor a los concejales, si fuera posible, nos podían acreditar como prensa y así enterarnos de más cosas de las que nos enteramos.